¡Hola a todos! Nosotros somos Evil Puchus y últimamente en este canal nos hemos hecho algunas preguntas. ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué? ¿Por qué nos ponen límites? ¿Por qué nos enseñan a vivir con miedo? ¿O por qué creemos todo lo que nos dicen? Estas y muchas más preguntas trataremos de resolver en esta serie de videos junto con su ayuda, así que prepárense porque esto se va a poner buenísimo. ¡Comenzamos! Para iniciar esta sección les hacemos una pregunta. ¿Cuando eran niños, qué soñaban ser de grandes? ¿Astronauta, bailarina, presidente, payaso o artista? Ahora cambiamos la pregunta a ¿Cuántos de ustedes cumplieron con ese sueño? La gran mayoría nos diría que no pudieron hacer su sueño realidad. Razones hay muchas, economía, presión social, pero una de las más importantes viene desde casa, de nuestros mismos padres. ¿Por qué lo decimos? Porque el tener acceso a las redes sociales hemos podido ver muchos testimonios de jóvenes quienes al tener la posibilidad de estudiar una carrera no estudian lo que quieren, estudian lo que les dicen sus papás. Y los que no tuvieron la oportunidad de estudiar y han tenido que trabajar, no trabajan en lo que les gustaría, sino en lo que les dejaría un sueldo seguro según ellos. Y a otros más, sus papás les dicen, primero estudia una carrera y después estudia o haz lo que quieras, pero en muchas ocasiones, cuando lo quieres hacer, la presión familiar se hace presente y jamás haces lo que tú deseas realmente. Razones por las que nos preguntamos. ¿Es correcto hacer esto? ¿Condicionar o incluso hacer que nuestros hijos olviden sus sueños? En la actualidad, con mayor alcance de información para todos, podemos ver que el tener un título no es garantía de éxito. En la actualidad, podemos ver que para un doctor, abogado o arquitecto es igual de difícil encontrar un buen empleo como para alguien que quiere ser artista, boxeador o youtuber. Todo requiere del mismo esfuerzo y constancia para lograr lo que quieres. Entonces, ¿por qué no les enseñamos a nuestros hijos a trabajar para que ellos sean los jefes, los dueños de su tiempo? En lugar de enseñarles a ser empleados de alguien, bajo sus órdenes y siempre controlados con un sueldo que les dé para comer. Antes de continuar, les queremos recordar que subimos contenido nuevo cada semana y si quieren ver más videos mamalones como este, suscríbanse y activen la campanita para que estén al día con nuestro contenido. Ahora sí, continuamos. ¿Cuántos licenciados vemos trabajando en los centros de atención Telcel, en Walmart o en infinidad de empresas más, en un mostrador atendiendo gente, licenciados en mercadotecnia o sea publicidad, trabajando como compradores de Walmart o psicólogos abonando nóminas, trabajando en cosas o ramos de la industria para la que no estudiaron, solo lo hacen porque te dan un sueldo decente? ¿Por qué no ejercer lo que tanto trabajo te costó estudiar? ¿Por qué tu familia se conforma con eso? ¿Por qué no nos enseñan a nosotros ser los jefes y mandar en lugar de siempre recibir órdenes? ¿Te has preguntado por qué en muchas de las empresas o trabajos siempre hay personas o gente inconforme, con cara de aburrimiento y siempre están de malas? En nuestra opinión es porque se dedican a algo que no les gusta y no quieren hacer, pero por necesidad se aguantan. Les voy a poner un ejemplo muy local. En todos los trabajos en los que he estado, cuando he querido renunciar, mis mismos jefes me han dicho, ¿por qué te vas? Allá afuera está muy difícil, nadie te va a pagar lo que aquí. Y esto no es cierto, siempre hay trabajos mejores, pero si te dicen eso afuera de tu casa y en tu familia te dicen algo parecido, tú no haces nada y te quedas en un lugar que realmente no es para ti. En un país donde nos preparan para ser empleados desde niños, 3 años de kinder, 6 de primaria, 3 de secundaria y 3 de preparatoria, con jornadas que se igualan ya a un empleo. ¿No es más correcto que nuestros hijos tengan la oportunidad de elegir lo que van a estudiar? Son 15 años de escuela y sumen en los años de carrera, de mínimo 20 años estudiando, para después salir y trabajar el resto de su vida en algo que no quieran. ¿Por qué no le hacemos caso a la intuición de nuestros hijos? ¿Por qué no les enseñamos a creer en ellos mismos? ¿Por qué no les enseñamos a que si se esfuerzan y se lo proponen, lograrán ser lo que ellos quieran ser, en un mundo y sociedad que siempre les dirá que no se puede y que es muy difícil? Casos de éxito hay muchos, pero casos de personas exitosas y felices son menos y para lograr ambas cosas debemos apoyar a nuestros hijos, guiándolos de forma inteligente para que en un futuro disfruten lo que hacen y no lo vean como un trabajo. En palabras de Rubén Albarrán, vocalista de Cafeta Cuba, él dijo, el trabajo para nosotros es tener que levantarnos temprano para las entrevistas, los viajes, promociones y más. Pero el estar arriba de un escenario haciendo lo que amamos no tiene precio y no lo vemos como un trabajo. En conclusión, si nosotros como papás o miembros de una familia apoyamos a nuestros hijos conociendo sus debilidades, fortalezas y talentos, ayudándolos a desarrollarlos, crecerán siendo personas felices y creemos que eso es lo que más debemos enseñarles, hacer felices, haciendo lo que les gusta. Queremos cerrar este video con una frase de Sergio Ballín, guitarrista de Maná, que dice, pasará el tiempo, las personas, los lugares y un sinfín de momentos, pero si permanece intacta tu intuición de niño, entonces siempre estarás haciendo lo correcto. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado el video y que de la misma forma los haya hecho reflexionar un poco, así que cuéntenos sus experiencias, escríbanla en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle like, compartanlo y síganos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video y recuerden que nosotros somos Iberpuchus. Adiós.